¡Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa! El día de hoy desarrollaremos el área de Arte y Cultura con la actividad Adivina Adivinador. ¿Qué necesitarás? Para esta sesión necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso. Tu lápiz, tu borrador y tus colores. En la clase anterior hablamos acerca de los alimentos. Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos. Primero tenemos los alimentos constructores. Los alimentos constructores son los que nos ayudan a fortalecer nuestros huesos y músculos. También nos ayudan a crecer. Y son por ejemplo la carne, el pescado, el queso, el huevo y la leche. También tenemos otro grupo de alimentos que nos ayudan a tener energía todo el día. Por ejemplo, el aceite, el pan, la mantequilla, la papa, el hoyuco, entre otros. También tenemos los alimentos reguladores, que nos ayudan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y son las frutas, verduras y el agua. El día de hoy continuaremos hablando acerca de los alimentos, pero esta vez acerca de las frutas. ¿Tienes alguna fruta favorita? ¿Cuál es? ¿Cuál es la fruta que más se consume en tu casa? Si fueras una fruta, ¿qué fruta te gustaría ser? ¿Por qué? El día de hoy nuestra meta será Explorar desde el movimiento, sensaciones y formas de algunas frutas Y crear una adivinanza a partir de sus características De manera que compartas lo que estás aprendiendo sobre los alimentos nutritivos. Para empezar, lee la siguiente adivinanza Adivina, adivinador Me llaman la fruta de oro Me encuentro en el Perú desde hace mucho tiempo Soy redonda y mi piel es marrón verdosa o amarillo bronce Mi pulpa es arenosa, de color amarillo intenso Conmigo preparan deliciosos postres y mis helados son famosos ¿Quién soy? ¿Tienes una idea de quién es? Fíjate, se trata de una fruta Pero también nos dice que es una fruta que se encuentra en el Perú Su piel es marrón, verdosa o amarillo bronce Y es de color amarillo intenso Su pulpa ¿Ya sabes quién es? Ahora, observa muy bien esta imagen Fíjate, ¿qué será? Muy bien, es una cerámica hecha por los incas en la cultura mochica Ahora observa muy bien Fíjate en los detalles Y responde ¿Qué llama más tu atención en esta cerámica? ¿De qué tratará? ¿A qué te recuerda? ¿Te recuerda algo? ¿Qué será? ¿Qué colores reconoces en esta cerámica? Quizá el amarillo Quizá el amarillo ¿Qué colores reconoces? ¿Qué fruta ves? ¿Qué fruta será? ¿Qué forma tiene? ¿Podrías hacerla con las manos? Por ejemplo, utilizando barro, utilizando plastilina, ¿podrías hacerla? ¿Cómo es su textura? ¿Será suave? ¿Será rugosa? ¿Lisa? ¿Cómo será su textura? Esta pieza es una botella que representa tres lúcumas La lúcuma es una fruta conocida como la fruta de oro Que crece en los valles interandinos del Perú Y su consumo se remonta a tiempos de los antiguos peruanos Su presencia se vincula a la época pre-inca Y algunas leyendas peruanas En gran cantidad de piezas de la cultura mochica Se observan diversas representaciones de la lúcuma Como parte del interés por plasmar las frutas Y los alimentos que se consumían en aquel tiempo La importancia de esta fruta radica en que aporta mucha energía y fibra Así como vitamina B al organismo Fíjate entonces En el tiempo de los incas Ya se conocía esta fruta llamada lúcuma Ahora fíjate en esta imagen Esta es una botella Ahora fíjate en su forma ¿Qué fruta será? ¡Mmm! ¡Ya lo sabes! Ahora responde ¿Qué llama más tu atención? Quizá el pico Quizá la forma Los huequitos Los huequitos La fruta ¿Qué llama más tu atención en esta cerámica? ¿A qué te recuerda esta cerámica? ¿Qué fruta será? ¿Qué colores reconoces? ¿Qué colores se han utilizado? Es un color gris Es un color verdusco ¿Qué color será? ¿Qué fruta ves? ¿La conoces? ¿Qué forma tiene esta fruta? ¿Será redonda? ¿Ovalada? ¿Cuadrada? ¿Qué forma tendrá? ¿Puedes hacerla con las manos? ¿Cómo sería hacerla con las manos? ¿Cómo es su textura? ¿Será suave? ¿Áspera? ¿Cómo será su textura? ¿Por qué te da esa sensación? ¿Quizá por los puntitos que tiene? ¡Muy bien! La chirimoya Es una fruta originaria de los Andes peruanos Fue bautizada por los españoles como manjar blanco Por su dulzura Es fuente de vitaminas B1 y B2 Y de minerales como el calcio, el fósforo y hierro Además, muy rica en potasio y vitamina B6 y C Esta última muy importante para los huesos y dientes Aparece representada con mucho realismo En cerámicas de las culturas cupiznique, moche e inca Fíjate entonces Esta fruta llamada chirimoya También existe en nuestro país Desde el tiempo de los incas Muy bien Ahora planifica Es momento del gesto y del movimiento Explora a través de tu cuerpo Las sensaciones relacionadas con las frutas Representadas en esta cerámica Primero, prueba a hacer la forma de esta fruta con las manos Imagínate que tienes arcilla, barro, plastilina Y quieres crear una lúcuma Cierra los ojos y trata de hacerla con las manos ¡Vamos! Paso 2 Ponte de pie e imagina que todo tu cuerpo Empieza a tomar la forma de la lúcuma Redonda como una pequeña punta en la base Y represéntala con tu cuerpo Paso 3 Imagínate que estás dentro de la fruta y te mueves La pulpa de esta fruta es arenosa ¿Cómo te sientes al estar dentro de la fruta? Paso 4 Si pudiera presentarse una lúcuma ante ti ¿Qué crees que diría? ¿Qué gestos crees que haría? Quizás te saludaría ¿Qué gestos crees que haría esa lúcuma al verte? Ahora observa Fíjate en esta imagen ¿Qué fruta será? ¿La conoces? ¿Qué llama más tu atención en esta cerámica? ¿A qué te recuerdo esta cerámica? Quizás una fruta ¿Qué colores reconoces? ¿Qué colores se han usado en esta cerámica? ¿Qué fruta ves? ¿Conoces esta fruta? ¿Cómo se llama? Muy bien Es un pacae ¿Qué forma tiene esta fruta? ¿Puedes hacerla con las manos? ¿Cómo sería? ¿Cómo es su textura? ¿Qué sentirás al tocarla? ¿Será lisa? ¿Será áspera? ¿Por qué? El pacae o guava Es una leguminosa Que está presente en el Perú Desde hace miles de años Tiene forma de vaina Y es un fruto dulce Y de pulpa suave Y blanca como el algodón Contiene un alto valor nutricional En vitaminas A, B y C Fíjate entonces Esta es una fruta peruana Que también está en el Perú Desde hace mucho tiempo Desde el tiempo de los Incas Es una fruta muy nutritiva Y tiene la forma de vaina Muy bien Ahora A moverse Es momento de moverte Primero Recuerda Representa la fruta Utilizando las manos Como si tuvieras plastilina O tuvieras barro en las manos Luego Muévete con tu cuerpo Representa la fruta Utilizando tu cuerpo Paso 3 Imagínate que estás dentro de la fruta ¿Cómo sería estar caminando Dentro de la fruta? Paso 1 Las manos Paso 2 El cuerpo Y paso 3 Dentro de la fruta Muy bien Es momento de compartir con tu familia Para ello Crea una secuencia de movimientos Que representen al Pacal Y pregúntale ¿Quién soy? Recuerda que primero Tienes que utilizar las manos Imagínate Que tienes plastilina O barro en las manos Y dale la forma de un Pacal Paso 2 Con tu cuerpo Representa a esta fruta Utilizando tu cuerpo Y paso 3 Imagínate Imagínate Que estás dentro de la fruta ¿Cómo sería? Al final Pregúntale a tu familiar ¿Quién soy? Muy bien Llegó el momento Para crear tu propia adivinanza Para ello Utiliza el siguiente esquema Y completa Soy Me conocen por Mi sabor es Y luego Represéntala también Con una secuencia de movimientos Recuerda Primero Utilizando tus manos Luego Utilizando tu cuerpo Y finalmente Imagínate Que se sentiría Estar dentro de esa fruta Para ello Puedes pedirle a un familiar Que grave ese momento Y compártelo Con tus familiares Tus amigos Y tu maestra Bien Ahora sí Llegó el momento De responder A la adivinanza Que se te planteó al inicio Fíjate Adivina Adivinador Me llaman La fruta de oro Me encuentro en el Perú Desde hace mucho tiempo Soy redonda Y mi piel es marrón verdosa O amarillo bronce Mi pulpa Es arenosa De color amarillo intenso Conmigo Preparan deliciosos postres Y mis helados son famosos ¿Quién soy? ¿Quién será? Fíjate Esta fruta Es redonda Dice Soy redonda Su piel Es marrón verdosa O amarillo bronce Pero su pulpa Es de color amarillo intenso ¿Qué será? Redonda Y su pulpa Amarillo intensa Muy bien La lúcuma Muy bien Es momento de reflexionar Reflexiona A partir de las siguientes preguntas Primero ¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Qué aprendimos? Sobre Las frutas Muy bien Aprendimos sobre las frutas Y que muchas frutas Son peruanas Y que han estado Desde el tiempo de los incas Como por ejemplo La lúcuma El pacae Y la chirimoya Por eso es que los antiguos peruanos Los incas Representaban en su cerámica Estos alimentos Pero ¿Qué paso seguiste Para representar Las características De la fruta Que elegiste? ¿Qué paso seguiste? ¿Recuerdas? Son tres Primero Representarla con tus manos Como si tuvieras Plastilina O barro Luego Utilizando tu cuerpo Te moviste Dándole la forma A la fruta Y paso tres Te imaginaste Estar dentro De la fruta ¿Por qué los antiguos peruanos Representaron estos alimentos? ¿Por qué crees Que los representaron En su cerámica? Muy bien Recuerda que los alimentos Son muy nutritivos Y para los peruanos Eran muy importantes En su alimentación Y además Porque las frutas Son riquísimas Y por eso Las representaron En su cerámica Para terminar Piensa ¿De qué otra manera Podríamos compartir Lo que hemos aprendido Acerca de las frutas? Muy bien Quizá Pintando Haz uso de tu creatividad Y pinta Las frutas Las que más te gustan O las que más se consumen En tu casa Vamos Tú puedes